Y bueno, las gracias a todos los que os habéis atrevido a venir esta tarde tan magnífica que hay de sol, pues os venís a encerrar aquí, pero trataremos de que no os aburráis. ¿Sí? Bueno, para enlazar un poco con el pasado, porque muchos me conocéis de otra época, lo que voy a hacer es, siempre pongo el Sistema Solar. ¿Por qué pongo el Sistema Solar? Pues porque realmente yo me he dedicado básicamente a la exploración del Sistema Solar dentro de las estaciones de la NASA en España. Y por lo tanto, para mí es lo más querido. Pero realmente, lo que hice cuando me jubilé, pues pensé que había cosas muy interesantes de guardar y lo que hice es escribir un libro. Y puse todos los recuerdos, todas las emociones y tal, en un libro que se publicó en el 2011. En el 2011, dos años después, era el cincuentenario de la estación, cuando se inauguró la estación de Robledo, y cincuentenario del Deep Space Network, la red del espacio profundo. Entonces, bueno, pues como había escrito la historia, pues entonces me pidieron, que ya que había escrito la historia, ¿por qué no preparaba una exposición para celebrar ese tema? La exposición la preparé, no solo la preparé, sino que me fabriqué todos y cada uno de todos estos pósters. Yo no soy un artista, pero me salió bien. Entonces, bueno, pues hice un montón de pósters, que fue la exposición Recuerdos de los 50 años. Quería que olvidarles un poco para tener un poco una idea. Esta exposición, esta exposición se inauguró en el centro de visitantes de la estación de Robledo de Chabela, se inauguró por parte de Vita, y bueno, pues iba a estar ese año, que era el catorce, el cincuentenario, se había empezado Robledo en el 64, pues el catorce era el cincuentenario, y iba a estar solo ese año, pero como, pues en fin, había mucha gente que me gustaba, pues estuvo tres o cuatro años, ¿no? Pero bueno, estoy contento de haberlo conseguido, y ahí están. Los pósters los tengo, digamos, en el disco duro, y algún día, a lo mejor, pues se amplían. Bueno, aparte de la exposición, lo que sí hemos hablado ya sobre lo que empecé en el 16. En el 16, me acerqué a la Ateneo, y ofrecí mi colaboración, por si podía ser útil, en el foro de ciencia y tecnología. Realmente, en aquel entonces era Luis Jiménez, y encantado, me dio la oportunidad, y entonces, lógicamente, lo que iba a hacer es empezar un poco a contar lo que estaba en el libro, pero de una manera o de otra, y en fin, no en plan todo seguido, o sea que salté, y de hecho, pues lo primero que se hablaba era de la primera época, la primera época en la que pongo ahí, Robledo con la Luna y más allá, porque de hecho, aparte de que en la esquina superior izquierda está la antena de Robledo, y lo que sirvió de inaturación, la inauguración era con la primera sonda del Mariner 4, que llegaba a Marte. Eso fue un momento cumbre, con mucha prensa y mucho tal, pero bueno, eso es lo que empezamos ahí, nuestra experiencia. Por eso, esto es el principio de mi experiencia. De hecho, hoy tengo, no lo he dicho al principio, pero tengo la suerte de que hoy tenemos dos invitados, invitados que han venido hoy a comer conmigo, hemos estado comiendo, y recordando aquellos tiempos, y es que realmente los tengo como compañeros, o como discípulos también, también los llamaba discípulos porque ellos me llamaban maestro, o sea, no por otra cosa. Y bueno, pues estos dos compañeros han decidido escucharme un ratito. A lo mejor luego me tiran tomates, pero bueno, son amigos. Lo que sí que os puedo decir es que estuvieron desde hace más de 50 años conmigo, y luego, por motivos varios, Toni Ríos, que viene de Barcelona, pues me ayudó a arrancar el tema de la radioastronomía en España con estas antenas. Empezamos a hacer radioastronomía y él estuvo, pues unos cuantos años coordinando estas actividades. Y el otro, pues como ha hecho tantas cosas, pues no las puedo decir. Pero creo que sí es bueno que estuvo unos años, aprendió teóricamente mucho, y luego ya se lanzó al mundo de las empresas y tal, y bueno, él os podría contar mi historia. Yo simplemente voy a señalar que en algún momento fondo una empresa como hacen los americanos, en un garaje y tal, típico de... Entonces fundó una empresa de alta tecnología, Tecnovit, se llamaba, ¿no? Tecnovit. Y esa empresa de alta tecnología estuvo trabajando estos tres años y al final, como era una empresa puntera, pues llegaron a una empresa multinacional y los compró, lo cual no es mala idea. O sea, llegar a lo alto y luego que te lo compren todo. Bueno, he hecho un inciso porque ellos vivieron esta época. Esta es la época que llamábamos la época del blanco y negro. Bueno, la llamábamos, se llamaba, la época aquella de los años 60 era la época que se llamaba del blanco y negro. De hecho, en todas estas misiones pues eran muchas de apoyo de la Luna, la Luna de Marte y tal, y lo que creo es que conseguimos pues para nosotros darle un poco de color a la vida con estas actividades, ¿no? Pero, de hecho, para mis charlas que da bastantes aquí en el Ateneo, pues este cuadro es más significativo porque no podría meter ahí todas las misiones que hemos seguido ni todas las misiones que hemos vivido. Pero hay un ejemplo básicamente importante de todas las partes. Quizás una de las más señaladas fue el Voyager, que recordáis que el Voyager visitó los cuatro planetas gigantes, luego siguió y al final pues se marchó del sistema solar ay, perdón, se marchó del sistema solar y empezó lo que se llama la misión interestelar. De hecho, ya está, me había pasado, los dos Voyagers están fuera de la heliosfera, fuera del sistema solar y lo que están es, pues de hecho, rumbo a las estrellas. Realmente, decir rumbo a las estrellas es un poco digamos insensato porque como veis ahí está ahora a 24.000 millones de kilómetros de distancia que es una distancia apreciable y a pesar de todo todavía se siguen con las antenas de Robledo. Se lanzó en el 1977 y estamos en el 23 y sigue en su camino y bueno, todavía se conectan de vez en cuando para ver un poco qué cosas van encontrando. Lo que pasa es, claro, dices está tan lejos que ya no le falta mucho, sí le falta mucho, tardará 40.000 años todavía en acercarse a otra estrella. O sea, las dimensiones de la galaxia y del universo son tan disparatadas que realmente uno no se puede hacer idea. Bueno, esto fue una misión espectacular y otra cosa de las que hemos hablado mucho, muchas veces es todas las misiones a Marte. Ha habido un montón. Estoy hablando de misiones de NASA, no hay otras que no voy a mencionar. De esas misiones yo creo que os he explicado en alguna otra charla, pues casi que todas, casi que todas quizá. La última que hablé pues es esta de Perseverance que fue en el 21 porque era cuando se posaba en Marte y bueno, fue una charla muy, a mí me gustó prepararla y creo que quedó bien. Bueno, no voy a hablar de más misiones porque la realidad es que lo que hemos venido a oír es hablar de lo que le prometía a Juan Carlos del pasado, he hecho la introducción pero ahora dije, bueno, ahora vale la pena hablar de misiones actuales porque además, bueno, yo no quiero ser pesado contando todas las historias del pasado constantemente. Entonces hablé de tres misiones actuales que son yo creo que interesantes porque son tres viajes, tres viajes a sitios muy especiales. El primer viaje que voy a contar es ir a tocar el sol, es decir, es una misión que va de viaje a tocar el sol. La segunda charla es otra misión que va a estudiar el principio, vamos a decir, del sistema solar, o sea, los orígenes del sistema solar, es un viaje también muy interesante y finalmente, pues la tercera parte pues es un viaje que siempre tiene que resultar atractivo, un viaje al centro de la Tierra. O sea, que tenemos tres viajes, cada cual más interesante. Está claro que yo he hablado de todas estas misiones y sin embargo pues no había tocado el tema del sol. En el pasado he hablado de todos, planetas, pero no había hablado del sol. El sol, como os digo, pues hoy lo que hacemos es hablar de la Parker Solar Pro, es decir, la sonda solar solar, cuyo nombre es la sonda solar Parker. Bien, como veis, pues es un cacharrito que luego hablaremos con más detalle, lleva dos alitas que son los paneles solares y toda la equipación y tal, pero bueno, lo contaré después. Lo que sí es que el objetivo y suena un poco rinomante es llegar a tocar el sol. Llegar a tocar el sol pues tiene sus dificultades. Aquí se ve un poco cuando se construyó, veis que la parte de abajo, la parte de abajo es toda la instrumentación y demás y la parte de arriba pues tiene un plato, es un escudo térmico, un escudo térmico porque como se va hacia el sol hace falta protegerse del sol. Entonces, luego hablaremos, es una tecnología que antes no estaba disponible pero ahora hay grandes materiales aislantes y tal y por lo tanto pues lleva su escudo térmico y debajo unos radiadores que ahora veis por qué. Y es que si veis está apuntando al sol, el escudo térmico está apuntando al sol y la parte que va mirando al sol pues está a 1400 grados. Sin embargo, detrás de esa sombrilla por decirlo de alguna manera pues hay 28 grados, es decir, una temperatura muy saludable. Pero además, bueno, está la antena de comunicación con la Tierra pero lo que sí es curioso es que los paneles solares, como veis, son unas alitas que si están muy cerca del sol las alitas se tienen que pegar porque si no sería excesiva cantidad de energía recibiendo. Pero aún así, aunque reciba menos energía es suficiente porque está muy cerca del sol como para que necesiten los paneles solares estos tienen que llevar una refrigeración que es un circuito de agua. Un circuito de agua, el agua se calienta y luego se pasa por los radiadores que como están en la parte digamos fría pues ahí se disipa y así puede funcionar. Es una curiosidad eso de la nave, ¿no? Seguimos. Os he dicho lo de tocar el sol. Realmente suena muy bonito pero es verdad. Lo único que pasa es que si somos más precisos el objetivo no es tocar el sol a secas es tocar la corona solar. La corona solar para los que hayáis estudiado estas cosas pues tiene mucho misterio. Ha tenido durante muchos años mucho misterio. Ahí está uno de los fundamentales. El misterio los misterios de la corona solar uno de los fundamentales es que la superficie del sol cuando se mide la fotosfera pues son del orden de 5.500 grados. Es una temperatura alta pero 5.500 grados. Sin embargo la corona solar que es la parte externa son casi 2 millones de grados y eso es difícil de entender normalmente. ¿Cómo es posible que la parte exterior esté muchísimo más caliente que la parte de donde proviene todo? Esta foto como vos podéis imaginar pues es una foto sacada en un eclipse total de sol y entonces es cuando se aprecia todo lo que es la corona solar. la corona solar vista así pues sería lo que podemos decir la atmósfera del sol. La atmósfera del sol tiene unas peculiaridades y es que realmente su temperatura es disparatada en el meante. De todas maneras también relacionado con eso está el tema del origen del viento solar. Todo el mundo habéis conocido pues eso es el tema que barre todo el sistema planetario es un viento solar es un viento de partículas de alta energía ahí está pintado simplemente la Tierra la Tierra como tiene un campo magnético importante pues las partículas de alta energía se desvían y no nos están incordiando demasiado. Alguna vez alguna vez hay algún fenómeno que realmente nos crea problemas sobre todo en el equipo de comunicaciones y en satélites y demás puede crear pero vamos normalmente estamos a salvo gracias al campo magnético pero ahora viene una parte que yo diría que es la parte humana de esta misión la parte humana de esta misión es este buen señor el doctor Eugene Parker de ahí viene el nombre de la misión Parker Solar Pro muy hace poco y este magnífico astrónomo profesor desde joven desde joven se dedicó a estudiar y a hacer teorías de cómo y por qué el viento solar cómo y por qué tal le dedicó gran parte de su vida profesional a estudiar el sol y además pues como hace 60 años está empezando el tema el tema espacial pues lo que pensó es que igual que se mandaban sondas a Marte o a la Luna o tal pues que él querría mandar una sonda al sol porque él lo que está es estudiando el sol y quería acercarse acercarse mucho al sol y ver cómo cómo funciona de verdad yo creo que eso fue su sueño y realmente pues bueno la NASA finalmente tuvo el gran detalle de cuando construyó esta llamémosle nave o sonda pues veis ahí ese es el profesor con 90 y me parece que 92 años o algo así o sea que pudo ver que se estaba construyendo la nave que iba a acercarse al sol fue un detalle por parte de la NASA y además el doctor Parker tuvo la oportunidad de realmente ver el lanzamiento de un supercohete no sé si os habéis fijado pero era un supercohete que iba a llevar la nave a lo que él había soñado o sea que es un sueño un sueño de un científico muy interesante aunque conseguido pues 60 años después ¿no? bueno como os he dicho era un cohete francamente importante pero lo que voy a hablar es un poco cómo cómo se hace este viaje cómo se hace este viaje ¿veis ahí? que desde a ver si lo puedo apuntar porque bueno desde el lanzamiento de la órbita de la Tierra se lanza hacia el interior de las órbitas de la Tierra y de los demás planetas próximos ¿por qué se lanza? bueno es que realmente lo que queremos es acercarnos al Sol entonces yo creo que si esto se lo preguntáramos a los chavales dirían bueno pues es que realmente lanzar una cosa hacia el Sol es muy fácil simplemente la empujas un poquito y ya con la atracción gravitatoria pues se acerca al Sol es bastante diferente la cosa ¿veis que este cohete de tres cuerpos es uno de los más potentes y realmente para ir al Sol se necesita mucha más potencia que para ir a Marte 55 veces más que ir a Marte ¿eso lo entendéis? yo creo que sí simplemente es que es muy difícil ¿qué es muy difícil? pues que la Tierra la Tierra en su órbita se mueve a una velocidad bastante alta digamos tanto como más de 100.000 kilómetros por hora entonces cuando lanzas en la dirección de la órbita hacia Marte pues saliendo un poco de la órbita y haciendo una órbita más grande pues según la cantidad de energía que le pongan pues vas a Marte o a otro pero para llegar hacia el Sol ¿qué es lo que hay que hacer? y es que como la Tierra se mueve a ciento y pico mil kilómetros por hora lo que hay que hacer es frenar es decir que lanzamos algo para que se vaya el Sol quiere decir que tenemos que frenar para que caiga hacia el Sol ¿lo entendéis? vale entonces como veis la primera órbita la primera órbita ya desde el lanzamiento es capaz de llegar por debajo de la órbita de Mercurio o sea que ya nos hemos acercado a algo al Sol pero la aspiración de la misión es realmente acercarse cada vez más cada vez más al Sol y eso ¿cómo se consigue? porque este cacharro no lleva un motor no lleva un motor que pueda aplicar frenos de vez en cuando y ese acercando al Sol pues realmente conseguimos que se vaya acercando cada vez más a base de pasar por la hora por Venus y cuando se cruza con Venus la asistencia gravitatoria de Venus en otras charlas siempre he hablado de asistencia gravitatoria para ser capaces de coger más energía y llegar más lejos pues aquí la asistencia gravitatoria que es al revés la asistencia gravitatoria es ir frenando y entonces se acerca más al Sol entonces todas esas órbitas que veis son diferentes órbitas que al pasar cerca de Venus se frena un poquito y baja quizás se ve mejor aquí o sea es lo mismo lo que pasa que ahí está un gráfico que pone la distancia en rayos solares y bueno el tiempo entonces pues a medida que va pasando el tiempo realmente cada órbita tardaba del orden de 100 días 120 días y tal entonces en cada órbita las primeras no cambian pero luego una vez que frena en Venus pues pega un bajón y se acerca más frenando el bajón y bueno pues así seguimos y esto como os digo se lanzó en el 2018 y bueno pues ahora estamos ya en el 24 es decir que no no ha acabado la misión pero estamos cada vez más cerca realmente los datos que pongo ahí para eso es que va a tener 7 ayudas con Venus esas ayudas con Venus irán haciendo que cada vez esté más cerca y al final las últimas órbitas estarán del orden de 9 radios solares perdón 9 radios solares que es una distancia de 6 y pico millones de kilómetros de la superficie esto significa un récord curioso y es que realmente cada vez que pasa muy cerca del sol la velocidad es mucho más mayor o sea que cuando está en el en el perihelio cada vez si está muy cerca pasa muy rápido entonces eso conseguirá casi 700.000 kilómetros por hora que es un récord que algo hecho por el ser humano haya conseguido esa velocidad por el momento va a ser este cacharro este cacharro inicialmente consiguió velocidades muy altas del orden de 600.000 kilómetros por hora ya en el año 21 en diciembre del año 21 ya consiguió esas velocidades y la aproximación ¿qué es lo que pongo ahí? ah bueno sí bueno para hacer una idea de una idea de la velocidad pues con esa velocidad si pudiéramos lanzar algo con esa velocidad pues irías a la luna y volverías en una hora es decir que es una velocidad francamente importante ¿no? antes de hablar de esto que quizá me lo he saltado he dicho que en diciembre del 21 fue la primera vez que la órbita la órbita que ya en ese momento se había conseguido penetró en la en la corona solar entonces eso fue el gran momento y eso lo vio todavía el doctor Parker o sea que el doctor Parker vio todo el proceso fabricación lanzamiento y tal y al final vio que ya había entrado en contacto con el sol su sueño dorado y bueno pues eso era en diciembre del 21 y el 22 pues el hombre falleció pero falleció contento o sea que realmente se había conseguido lo que había soñado durante mucho tiempo ¿no? bueno yo diría que que aquí pues hay que hay que comentar algo y es que ¿por qué con esos dos mil perdón dos millones de grados y la sonda está pasando por dentro de la corona solar ¿cómo es que no se derrite? o sea dos millones de grados y no se derrite evidentemente lo primero que hace es mantener siempre el cara al sol cara al sol quiero decir siempre apuntando al sol pero vamos simplemente lo que hace es lleva una serie de sensores de tal manera que si se desvía un poco la orientación pues le hace que lo vaya corrigiendo por lo cual pues siempre está mirando hacia el sol y siempre está creando una sombra para que toda la equipación pues lo aguante ¿no? bien seguimos preocupados con el tema de los dos millones de grados y ahí ahí viene un poco lo trato de resumir porque realmente digo el objetivo era conseguir digamos que el objetivo se ha conseguido ya lo que pasa que bueno seguimos avanzando seguimos acercando pero los misterios de la corona se van despejando ¿por qué? porque realmente esos dos millones de grados ¿qué es lo que significa? yo creo que los que habéis estudiado física no tendré problema en entender que la temperatura de un gas o de un plasma como estamos hablando aquí la temperatura es simplemente una medida de la velocidad media de las partículas estamos hablando de partículas de alta energía o estamos hablando de moléculas de gas entonces lo que es es una medida de esa velocidad de la velocidad media de las partículas entonces bueno pues si la velocidad media de las partículas es elevadísima la temperatura es elevadísima sin embargo la temperatura es elevadísima pero el calor que producen esas partículas eso ya es energía es decir que si las partículas son muy 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 veloces pero la concentración de partículas es poca pues la transferencia de calor es pequeña y por lo tanto pues la sonda recibe esos impactos tiene el escudo térmico y bueno pues se sube a 1500 grados pero no hay problema porque la densidad de la concentración es bastante baja por otro lado el hablar de los dos millones de grados quiere decir que la velocidad de esas partículas es tremenda algunas salen con velocidades del orden de la mitad de la velocidad de la luz es decir que llegar a esas velocidades como podéis imaginar pues es algo muy serio y gracias a que consiguen esa velocidad pueden escaparse de la corona solar y crear el viento solar es decir el viento solar si no fueran partículas de mucha velocidad en alta energía lo que pasaría es que saldrían disparadas y al poco rato volverían hacia el sol porque la gravidad la gravedad la atracción gravitatoria del sol las volvería a llevar hacia dentro como pasa de hecho en la tierra de hecho la tierra mantiene su atmósfera porque alguna alguna molécula del aire se escapa pero lo normal es que la atmósfera está atraída por la gravedad terrestre y no se escapa sino así pues aquí pasa algo parecido como son velocidades elevadísimas pues se consigue lo que antes hemos visto que es el viento solar que hemos visto o sea que se van se van conociendo más cosas de hecho esto es una imagen muy curiosa y muy visto de cerca visto de cerca la superficie muy de cerca y con unos equipos especiales lo que se ve es una especie de os imagináis una olla una olla hirviendo está realmente saliendo burbujas constantemente está cociendo hay una ebullición y se producen esas burbujas pues aquí está pasando algo parecido es decir veis una serie de burbujas en la olla pues son simplemente burbujas de de vapor de agua aquí lo que son son burbujas electromagnéticas de plasma plasma son partículas que se han dependido de la parte de electrones y tal y bueno pues lo que es el plasma entonces bueno pues eso que produce eso parece que no está todavía muy aclarado y esas burbujas esas burbujas lo que van haciendo como pasa en la olla es que cuando llegan arriba explotan entonces está constantemente habiendo explosiones explosiones es que es muy complicado yo no lo acabo de entender pero esas explosiones como están ligadas con que las partículas son cargadas y además hay campos magnéticos y tal las cosas a mí se me complica mucho pero bueno esas partículas entonces lo que hacen es salir en chorros en chorritos lo llaman los americanos el jet jet bueno unos chorritos de alta velocidad y así pues todas esas partículas van saliendo y al final las que son rápidas de velar pues salen con el viento solar o sea que algo vamos aprendiendo de esto esta es otra imagen en la que realmente se ve el viento solar que ya está saliendo de la superficie veis algunas zonas son más importantes ahí es que está cerca una una noción importante y tal pero bueno o sea yo no pretendía hacer esto como una clase de ciencia y de física porque además no lo viene lo que sí me gusta es hablar de una misión y lo que se está haciendo bueno con esto ya dejamos el viaje al sol y la introducción y ahora nos vamos a descansar un poco descansar en la galaxia que siempre es bonita de ver y nos vamos a los otros viajes hemos hablado de otro viaje que es el viaje a los orígenes de el sistema planetario y el sistema solar ah bueno esto quizá lo vemos rápido y es que realmente todo eso es hablar de asteroides o sea que vamos a hablar de asteroides está muy bien el sistema planetario planetas y tal pero los asteroides cada vez tienen más importancia cada vez tienen más importancia y si veis en este esquema en el 99 pues los que se conocían alrededor de la órbita de la tierra y tal pues eran nada más que esos 10 años después eran muchos más 20 años casi después pues ya ya hay una cantidad de asteroides por ahí que incluso diría que puede ser preocupante y luego si vemos ya el cinturón de asteroides grande entre Marte y Júpiter pues bueno pues como veis el sistema solar pues es muy bien el Sol y los planetas pero asteroides tenemos para aburrir hay muchos sobre todo los grandes que están perfectamente controlados es decir que se conocen las órbitas perfectamente esta es una misión que también puse cuando hablé de la misión DART la misión que fue empujar un asteroide para desviar su trayectoria eso lo di hace un par de años o algo así pero lo curioso es que si veis la órbita de la tierra que es la blanca pues todos esos azulitos que veis son asteroides que pasan cerca de la órbita de la tierra incluso se cruzan con la órbita de la tierra lógicamente si se cruzan con la órbita de la tierra en el mismo momento que pasa la tierra pues los tenemos que preocupar pero vamos en el momento están controlados los grandes incluso los medianos están controlados los pequeños como hay algunos que ya están fichados pero hay otros que de repente pues vamos descubriendo cada vez más cuando se acercan se detecta pero ya quedan pocos días para que se acerquen bueno esto es tema de asteroides pero lo que vamos a hablar es de la misión esta que os digo que va a ir a los orígenes del sistema solar la misión Lucy Lucy ahí dice en inglés que es la primera misión que va a ir a los asteroides troyanos ¿por qué se llama Lucy? ¿recordáis que hace ya no me acuerdo en el 74 me parece que que descubrieron en donde fue bueno era en algún sitio de África pero ahora no me acuerdo descubrieron un fósil un esqueleto que podía ser de una humanoide he dicho una por eso le pusieron Lucy una humanoide de más de tres millones de años es decir que es un fósil importante y eso pues estamos hablando del origen de la de nuestra de nuestra especie por decirlo de alguna manera entonces Lucy no va a ir a ver el origen de nuestra especie lo que va a ir a ver es el origen de el sistema solar el sistema solar asteroides planetas etc bueno esa es una misión de la misión Lucy el nombre lo han elegido por comparación con lo que os he dicho como este esta misión lo que va es a buscar fósiles pero son fósiles de los que se crearon durante la formación del sistema solar entonces esos fósiles son asteroides que han tenido muy poca muy poca variación desde que se crearon porque como veis ahí están unos aquí otros aquí y en medio está Júpiter entonces durante la creación del sistema solar esos asteroides fueron capturados en la órbita de Júpiter y entonces hay unos asteroides que están antes del gran planeta y otros después pero están controlados digamos por el planeta o sea ahí no se acerca nadie a cambiar nada de esto vamos nosotros nos vamos a acercar con esto entonces ¿por qué se les llama los troyanos? pues bueno van unos delante otros detrás y ahí es donde quizá bueno esta es la que puse cuando hablamos de James Webb James Webb también estaba en uno de los puntos de Lagrange en la órbita de la Tierra con el Sol ahí cinco puntos que se llaman los cinco puntos de Lagrange que son puntos de la órbita más o menos estables equilibrando las atracciones gravitatorias del Sol y de la Tierra pero bueno estamos ahora con Júpiter es decir que Júpiter también tiene sus puntos de Lagrange y entonces los puntos L4 y L5 son relativamente estables y ¿qué pasa? que realmente los asteroides se agrupan ahí pero siguen obedientemente la órbita de Júpiter y por lo tanto pues están protegidos por Júpiter y bueno pues han sido prácticamente intocables entonces vamos a ver cómo están esos que realmente pues son una especie de fósiles de la creación del sistema solar bien quiero ver un poco cómo vamos de tiempo bien bueno esta visión a mí me atrae mucho el cómo se consigue este viaje el viaje de esta visión no es un viaje con un cacharro que se lanza y luego pone el motorcito y entonces va a un sitio y va a otro y tal esta visión es pura navegación interplanetaria con las asistencias gravitatorias es decir que ahí quizá no lo veáis bien pero bueno se lanza desde la Tierra desde la Tierra si veis se lanzó en el 21 en octubre del 21 un año después como el lanzamiento pues no era super poderoso pues vuelve a la cercanía a cada Tierra y entonces pasó otra vez por la Tierra de tal manera que la Tierra le pegó un empujón con ese empujón ya consigue más o menos una órbita un poco mayor pero un poco mayor pero no suficiente para completar la visión que es lo que hay que hacer entonces pues esa órbita vuelve otra vez se acerca a la Tierra y entonces la Tierra que está con sus ciento y pico mil kilómetros de velocidad le da otro empujón gravitatorio y entonces ya se consigue se consigue que coja esta trayectoria quizá esto se ve más en este videoclip lo veis ahí encuentra la Tierra por segunda vez y eso es la primera vez y en la segunda vez pues coge suficiente energía como para llegar casi por los pelos llega a la órbita de Júpiter pero lo suficiente como pasar por por los asteroides troyanos primeros y luego inevitablemente pues vuelve hacia hacia el centro del Sol pero pasa otra vez cerca de la Tierra pero en el punto en el punto opuesto con lo cual le empuja en vez de para el lado izquierdo para el lado derecho y se va a los otros troyanos es decir que esto se consigue simplemente sin gastar energía se ha lanzado pasa por la Tierra un empujón pasa otra vez por la Tierra otro empujón más gordo y al final es inútil ahí están las fechas y tal de hecho el segundo empujón ocurrirá este año después de me parece que es después del verano y el tercero ya unos años después bueno a mí me gusta esto porque eso porque la navegación la navegación libre sin motor pues tiene su atractivo pero tiene unos cálculos impresionantemente difíciles para que todo pase en su momento exactamente y bueno pues coja la energía necesaria como para llegar de hecho esto es un videoclip del encuentro que pasó en el año 22 después se lanzó el 21 y en el 22 volvió a la Tierra como veis volvió a la Tierra por la parte iluminada del Sol pasa a la zona de sombra pasa por Australia por el norte de Australia y ahí ya sale con el empujón inicial es algo curioso y además se pudo ver se pudo ver durante un cierto tiempo cuando cuando realmente el cacharrito este pues estaba suficientemente alto que le daba el Sol y entraba pero bueno la cosa es que pasó y pasó a 360 kilómetros de altitud 360 kilómetros de altitud es poquito es menos que la Estación Espacial Internacional es decir que pasó por debajo de la Estación Espacial Internacional nadie se preocupó porque no había que preocuparse pero pasó muy cerca y realmente muy cerca hay muchos muchos satélites terrestres y tal pero bueno está todo controlado esto es algo que viene un poco con lo que dice de regalo y es que como habéis visto en el segundo empujón pues va bastante va bastante lejos pero no suficiente entonces llega al cinturón de asteroides y realmente ya estaba programado que iba a visitar este pequeño asteroide pero es que además se interesaba porque nos permitió o le permitió yo siempre hago como si todavía estuviera en la NASA no estoy en la NASA estoy lleno de curiosidad pero bueno que permitió hacer una serie de pruebas y tal para cuando llegue a los a los troyanos pues que funcione bien ¿no? entonces detectó el Díkenes el pasado noviembre se ve que es un asteroide binario que se llama el grande es de 700 y pico metros es decir que no es no es de los grandes ni mucho menos y el pequeño es de 200 y pico metros es decir que bueno pues son el pequeño es que está en órbita del grande y luego en otra posición se dio claramente que el pequeño no es el pequeño son los dos pequeños es decir que tienen dos dos compañeros que van juntitos desde la mano y bueno pues se ha sido curioso han sacado una serie de datos y tal pero bueno son asteroides que yo estamos buscando simplemente estaba previsto pues hacer una serie de pruebas y se han hecho ¿no? ¿qué? bueno este es un bueno bueno jupiter Bueno, esto, como es obvio, es un vídeo que he querido poner porque era cortito, simplemente que la NASA para los medios y tal siempre hace una especie de trailer para que, bueno, si van a hablar de este tema, pues ahí explica casi todo, ¿no? Lo que yo os he explicado, pues quizá lo he desarrollado un poquito más, pero bueno. Ya hemos hecho los viajes, ahora nos queda el tercer viaje, el tercer viaje, pues he dicho que era al centro de la Tierra. Bueno, digamos que viajar al centro de la Tierra, que yo sepa, solo lo ha hecho Julio Verme, que tenía una imaginación importante, entonces pues fue capaz de imaginarlo, pero los científicos, por mucho que piensan y quieren imaginar, pues no saben cómo puede ser exactamente el centro de la Tierra. Y yo os diría, bueno, pues oye, pues es un viaje que desde el punto de vista de distancia tampoco es demasiado, o sea, son 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros es la distancia de Madrid a Nueva York. Es decir, que si consiguiéramos ir hacia adentro o 6.000 kilómetros, pues entonces sabíamos cómo es el centro de la Tierra, pero bueno, de momento es impensable. Entonces, los científicos que generalmente piensan mucho, a veces se equivocan, pero piensan mucho, pues han dicho que hay que buscar una alternativa. Y buscar una alternativa es buscar en el sistema solar donde se podría estudiar algo equivalente o parecido al centro de la Tierra. Entonces han organizado un viaje que es a un nuevo tipo de mundo, lo que digo, es un nuevo tipo de mundo que no hay ni de roca, ni de hielo, ni de gas, es de metal. Todos más o menos sabéis que el núcleo central de la Tierra, pues básicamente es metálico. Entonces se ha encontrado un asteroide, Psyche se llama, un asteroide en el borde del cinturón de asteroides, que es básicamente metálico. Entonces si es básicamente metálico, lo lógico es pensar que es que esto fue el núcleo de un embrión de planeta. Ahí veis un poco la fase de acreción o de agregamiento cuando se estaba creando todo el sistema planetario, pues había cantidad de material que se iba agregando por atracciones gravitatorias, golpes y tal, y poco a poco pues había algunos que iban creciendo suficiente como para llegar a ser un embrión de planeta, incluso llegar a ser un planeta. Pero este de aquí, pues aparentemente era casi un embrión y sufrió un impacto tremendo. Y el impacto tremendo pues le dejó sin el manto, el manto rocoso, pero vamos, le dejó sin el manto y se quedó desnudo, se quedó desnudo con el núcleo de nada más. El núcleo es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a estudiar porque es básicamente metálico, ya que la intención de estudiar algo que no está en la Tierra sino que está a cuatro mil millones de kilómetros, es decir, que el viaje no son seis mil kilómetros sino es un viaje un poquito más largo, cuatro mil millones de kilómetros, ¿vale? Y eso es lo que va a hacer esta misión. Como veis, es muy bonito el asteroide, es un asteroide, esto es obviamente una imagen artística de lo que se conoce de este asteroide. Se conoce por radar y demás y entonces, bueno, se sabe que tiene dos cráteres importantes de impacto y tal, en fin, se conoce la densidad, se conoce una serie de datos. Pero este asteroide no se puede apreciar porque si veis el tamaño, el tamaño es de 280 kilómetros, 280 por 200 y pico, es decir, que ya es un asteroide de un tamaño apreciable. Si recordáis cuando hablamos de otros asteroides y otras misiones, el más grande del cinturón de asteroides es Ceres, que son mil kilómetros, casi, el planeta. El siguiente, que son 500 kilómetros, es Vesta. Y este tiene, pues, 280, no está mal. No sé en la escala si es el tercero, cuarto, tal, pero vamos, es grandecito. Y hablando de grandecito, pues también hablamos de Psyche como, 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 bueno, como nave, como eso, como nave de exploración. Veis la parte central, que también es grandecita, del orden de 5 metros por 2 y por 2, ya que ahí va toda la equipación, como ahora hablaremos, su antena de comunicación y las dos cruces, las dos cruces de paneles solares, ¿no? El tamaño, lo tenéis arriba, es 25 metros de punta a punta y 7 de ancho. Eso, para haceros una idea, es simplemente lo pones, lo extiendes en una pista de tenis y prácticamente cubriría casi la totalidad de la pista de tenis. O sea, que es de un tamaño grande, y además de tamaño, pues, ya es un cacharro suficientemente pesado, pesa casi 3 toneladas, ya que, bueno, pues, es algo significativo. Los otros que hemos visto son relativamente pequeños. Este es una nave relativamente grande. Bueno, los paneles, obviamente, pues, son grandes y se consigue 75 metros cuadrados de paneles. Realmente, cuando lo dejen, me lo pasarán a mí y lo pondré en mi tejado. Con eso, no sé si volverá, a lo mejor no vuelve. Vale, pero esos paneles a nivel de Tierra conseguirían 20 kilovatros. A nivel de Tierra, cerca de la Tierra serían 20 kilovatros. Pero, ¿qué pasa en el asteroide? Porque el asteroide está del orden de tres veces más lejos que la Tierra y, por lo tanto, pues, la iluminación del Sol a esas distancias se ha reducido en el cuadrado de la distancia, es decir, se ha reducido casi nueve veces. Entonces, se consigue del orden de un poco más de dos kilovatios. O sea, que todos esos paneles, pues, al final, conseguimos dos kilovatios. Pero es más que suficiente para funcionar todo el equipamiento de aquí y, además, y esto es lo que voy a centrarme un poco. Ah, bueno, antes de eso. Además, bueno, esta es una vista de la construcción. Como veis ahí, las personas y tal, y la nave en construcción, pues, es algo significativo. Con la antena arriba y tal, y toda la electrónica. Pensad que en un móvil hay mucha electrónica, pues, en un prisma de cinco por dos y por dos, pues, hay también muchísima electrónica, cables, cablecitos, conexiones, en fin. Parece imposible, cuando se ve esto de cerca, parece imposible que todo eso funcione y que funcione durante años, ¿eh? Pero, bueno, aparte de la electrónica, lo voy a llevar otra serie de cosas que ahora os diré. Eso que veis ahí, pues, es un depósito, de las que ahora hablaré. Y, bueno, hablando de los paneles, pues, esta es una de las alas sin la parte de las cruces de arriba y abajo. Ya que, como veis, es un señor panel. Están ahí todos estudiando a ver cómo está todo. Y con eso, pues, tenemos una idea de cómo es el cacharro, pero lo que quería tratar un poquito es el... Vamos bien, ¿eh? ¿No? Lo que voy a hablar de solar eléctrico pulsion, o sea, propulsión solar eléctrica. Esto, para los que hayáis estado en alguna de las otras charlas, y yo cuando conté lo del proyecto Dawn, este a lo mejor lo recordáis, la misión Dawn era una... Hubo una antes que era de prueba, pero esta ya era una operacional. Entonces, esta, con un motor iónico, porque se llama solar eléctrico, propulsión solar eléctrica, pero también se puede llamar iónico. ¿Y por qué? Pues ahora lo digo. Bueno, en aquel entonces incluso traté de explicar cómo funcionaba y tal, pero lo básico es que se consigue la propulsión a base de tener un gas, un gas inerte, pesado, iones pesados. Entonces, por medios electromagnéticos, se disocia, se forman iones pesados y electrones. Esos iones pesados, de carga positiva, se aceleran con una serie de placas poniendo una alta tensión y al acelerarlo, como una de las placas están agujereadas, pasan todas las moléculas, bueno, sí, del gas y realizan un empuje. Es un motorcito. Es un motorcito, pero está un poco de vergüenza, porque este motorcito que es tan bonito, pues realmente lo que tiene del empuje son 5 gramos, 5 gramos. Entonces, con 5 gramos consiguió ir a Vesta, entrar en órbita de Vesta, al cabo de un tiempo, salir de Vesta, camino de Ceres, llegó a Ceres, se puso en órbita y tal. Es decir, que ya estamos haciendo viajes que ya no son libres. Desde el primer lanzamiento ya se está aprovechando un motorcito. Nos pasa que es un motorcito como muy, en fin, muy insignificante, 5 gramos. Y decís, bueno, ¿y para qué vale un motorcito de 5 gramos? Pues valió para hacer esa misión. Bueno, solar electric es ¿por qué? Porque realmente el propulsor son iones de selo, el propulsor, pero lo que alimenta el propulsor, es decir, lo que le da energía al propulsor es solar eléctrico. Es decir, que realmente la energía la estamos cogiendo del sol. La energía es una energía eléctrica. Si en vez de ser paneles solares, pues fueran, digamos, lo típico que eran pilas de tipo de, bueno, pilas atómicas, por decirlo de alguna manera, que producían electricidad, pues lo que te hace falta es electricidad para hacer que todo esto funcione. Entonces, claro, el motor es una parte que es la energía que se introduce y otra parte que es lo que conseguimos con el propulsor. En los motores, en los motores clásicos, porque ha habido algunos que llevan, vamos, tienen que llevar motores, pero motores no para estar funcionando mucho tiempo. Eran motores con impulso químico, es decir, son combustibles que al quemarse sale el gas despedido y realizar el puje. Pero, y ahora vamos al que nos interesa, el que nos interesa es un poco más potente que el que se utiliza en aquel entonces y este es de 23, no, 27 gramos, me parece que tiene 27 gramos y para ello, para estar funcionando continuamente o casi continuamente durante años y años, necesita una tonelada, 900 y pico kilos de seno, más seno. O sea, que no es despreciable, pero claro, está funcionando constantemente. Entonces, bueno, pues está funcionando con 27 gramos, pero ¿qué pasa? Que realmente el impulso mecánico, que todos sabéis, pues es, el impulso mecánico consiste en una determinada fuerza utilizada durante un tiempo. Los lanzamientos son fuerzas brutales, los cohetes de lanzadores es una fuerza brutal que se utiliza durante poco tiempo hasta que puede escapar de la atracción gravitatoria. Este no es para eso, este es para viajar por el medio interplanetario y los viajes del medio interplanetario todos duran años, es decir, que son viajes muy largos. Entonces, claro, si tienes un motorcito que empuja poquito, pero empuja durante meses, incluso años, pues ¿qué pasa? Que este, lo que va a conseguir es que, ah, bueno, me he pasado, me he pasado adelante. Lo que va a conseguir es alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora, lo cual no está nada mal. Ahora veremos con las curvas de lanzamiento y tal. Bueno, se lanzó en octubre que hace no demasiado con un cohete potente, este cual era el Falcon Heavy de SpaceX, el famoso Elon Musk, que os sonará mucho, pues este es un cohetazo importante, que además se recuperan todos los lanzadores, luego bajan y se posan en el suelo, lo cual es un lanzador importante. Y empieza ahí, en el lanzamiento, el largo viaje que os he dicho, de 4.000 millones de kilómetros, pero quizá lo podemos ver mejor ahí. ¿Lo veis ahí? Se lanza desde la Tierra, es un lanzamiento potente, es esa parte que veis ahí, o sea que es un lanzamiento que consigue separarse un poco de la órbita de la Tierra y luego ya enciende el motorcito, entonces, bueno, pues enciende el motorcito, pero no le da tiempo a llegar al objetivo, por lo cual lo que hace es agrandar la órbita, ya no vuelve a la Tierra, sino que ahí, si se ha lanzado, vaya, si se ha lanzado en octubre del 23, casi tres años después, se cruza con Marte. Son tiempos muy largos, son tiempos muy largos, pero se cruza con Marte, entonces Marte, ¿qué es lo que le va a hacer? Pues darle un empujocito, realmente ya que está allí, pues le dan un empujocito. Al darle un empujón, Marte consigue que la órbita ya se haya abierto más, con lo cual, pues finalmente llega al asteroide, pues otros tres años después, son, como veis, viajes largos, viajes largos, pero ha estado funcionando el motorcito todo el tiempo. Bueno, en algún momento la han podido parar, pero al llegar ahí, ¿qué ocurre? Al llegar ahí, hay que entrar en órbita del asteroide para estudiarlo bien. Entonces, antes de llegar, eso va con 200.000 kilómetros por hora y empieza a alcanzar el asteroide. El asteroide va del orden de 60 o 70.000 kilómetros por hora, así que lo alcanza, pero antes de alcanzarlo, tiene que poner los motores, darle la vuelta y empezar a frenar, porque si va con 200.000 kilómetros se pasa de largo, entonces tiene que frenar lo suficiente como para, al acercarse al asteroide, el asteroide lo capture y entre en órbita, ¿no? Entonces, veis, ahí va. Es que los dedos, más que dedos son calcios, ¿sí? Perdón. Pero bueno, que realmente, bueno, primero se consigue una órbita de 700 kilómetros, o con plan conservador, porque, bueno, pues, como os he dicho, el asteroide es grandecito, 260 kilómetros. Una vez que ya se está un tiempo y se conoce lo suficiente, otra vez encendemos los motores para frenar. Al frenar, conseguimos una órbita de 290 kilómetros, la órbita B. También otro tiempo, y ya, 290 kilómetros, y el asteroide son 280, ya estamos relativamente cerca, bueno, todavía se consigue 170, o se conseguirá todo este tiempo, no ha llegado todavía, y si podemos, pues, se consigue una órbita de 85, la órbita B. Una vez que se consigue esa órbita ya, 85 kilómetros, es suficiente cerca como para ahí sacar todos los datos que haya que sacar, y bueno, pues, esperemos que eso sea una misión que valga la pena, ¿no? Pero todo esto, pues, está, son años, ¿eh? Son años. Bueno. Bueno, señalaba ahí algo que es el Deep Space Optical Communication Opportunity. Eso no tiene nada que ver con la misión. Es que es una oportunidad para, en este viaje tan largo, probar un sistema de comunicaciones, que es el que más o menos representa aquí. Comunicaciones ópticas para el espacio profundo. Para el espacio profundo, pues, evidentemente, en mis antenas tan bonitas, están aquí a la izquierda, y se ha ido mejorando muchísimo, decía al principio, pues, cuando se llevó a Marte en el 65, se recibía 8 bits por segundo, eso es muy poquito. 8 bits por segundo, pues, quería decirte una fotografía de blanco y negro, se tardaba 8 horas en recibirla. Es una cantidad, es un poco menos que en Internet, ¿eh? Bueno, es un poco broma. Pero, vamos, ha ido mejorando toda la tecnología y podría dar miles de datos sobre estas antenas y todo lo que se ha conseguido. Y, de hecho, ya, desde Marte se consigue más o menos 2 megabits con estas antenas y habiendo pasado por diferentes bandas de frecuencia, más, cada vez, de más alta frecuencia. Lo que pasa, claro, cada vez que hay más alta frecuencia, se complican las cosas, porque la precisión de las antenas y todo eso tiene que ser mucho más, en fin, no quiero liaros porque ese es un tema muy que me gusta, porque he estado con las antenas mucho tiempo. Pero, bueno, aquí veis que uno es las antenas y otro es un observatorio astronómico. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues lo que se ha hecho en tierra. Es decir, que al principio, Internet, os acordáis, que realmente iban por los cables de teléfono. Entonces, por los cables de teléfono se conseguían unas velocidades de comunicación, Internet, bastante pobres, se fue mejorando, pero al final, cuando se mejoró de verdad, es cuando empezamos a instalar fibra óptica por todos lados. Entonces, la fibra óptica ya ha mejorado muchísimo la capacidad de recepción y de transmisión. Pues aquí lo que se pretendía con las comunicaciones ópticas es algo parecido, no poner fibra óptica porque estaría feo poner una fibra hasta la parte, pero, bueno, lo que se pone es un láser. Entonces, lo que vamos a comunicar es a través de un láser modulado con la información de tal manera que si lo recibimos en un telescopio óptico, pues somos capaces de transmitir y recibir información, como veis, el volumen de datos pues es, teóricamente, mucho mayor. Esto de la comunicación óptica ya con la Luna más o menos está resuelto. Pero, claro, la Luna está aquí al lado, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende es hacer pruebas en el Deep Space, en el espacio profundo. De hecho, ya, y esto se lanzó no hace mucho, pero de hecho, ya, cuando estaba a treinta y tantos millones de kilómetros, se ha hecho las primeras muerdas, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Bueno, antes de eso os quiero decir algo que a lo mejor mis amigos veteranos les suena. Esto lo estaban hablando desde hace más de treinta años, ¿eh? O sea, lo de la comunicación óptica, yo estaba en activo y nos llegó incluso a preocupar cuando veíamos esta idea y decimos, bueno, las antenas van a ser los observatorios astronómicos, es decir, que nos quedamos sin trabajo. Había una preocupación de que cuando pasáramos a esto nos quedábamos sin trabajo, porque utilizarían por los observatorios astronómicos en Sierra Nevada, en, bueno, en Canarias y tal, pero nosotros, bueno, no hay que preocuparse de momento, ¿eh? Si hay alguien aquí que está pensando en preocuparse, yo no me preocuparía. Pero, bueno, está ahí. Se buscará una solución. De todas maneras, todos los medios tienen sus problemas, ¿eh? Yo no quiero criticar esto ni mucho menos, pero igual que hemos tenido problemas de mejorar este sistema, pues eso es muy bonito, pero ¿sabéis lo que pasa cuando los telescopios ópticos resulta que es de día? Si tienes que ver algo de día, pues se ve mucho peor. Entonces, la transmisión tiene que ser fundamentalmente por la noche. Otra cosa, si está en un lado, ¿qué pasa? O sea, que es algo que son pasos importantes que se van dando, pero todavía no está resuelto del todo. Bueno, con esto, más o menos, pues, veis como se ha utilizado la nave que va a ir al asteroide, y en la parte derecha, pues, se ha colocado lo que se llama un transcibe, un transmisor receptor. Son de 22 centímetros y tal, y ahí es donde va colocado el que recibirá la señal de tierra y mandarán la señal a tierra, ¿eh? Ese cacharrito va equipado ahí y se puede orientar un poquito, de tal manera que desde un telescopio no excesivamente grande se puede mandar una señal con datos de baja velocidad, que me interesa que sea de mucha velocidad, pero lo importante, lo más importante de eso es que mande una señal como si fuera un faro. Es decir, que la nave, el pequeño telescopio que tiene aquí, tiene que conseguir apuntar bien a la señal que viene del faro, porque ese telescopio y el que va a recibir, básicamente, a estas distancias que estamos hablando, de muchos millones de kilómetros, pues, en tierra están casi al lado. Entonces, si conseguimos detectar el faro, entonces empezamos a transmitir y sabemos que va a llegar bien al telescopio este, que en este caso es el que va a recibir, es el de Monte Palomar, que es un telescopio de 5 metros de diámetro. Es decir, que bueno, pues, esta es la configuración de lo que se ha hecho de prueba, ¿eh? Bueno, esto, podría decir que me he equivocado y que me he puesto un vídeo que no, que no, que no ha tocado. Es decir, que al gatito no le gusta, no le gusta el base, ¿eh? Al gatito no le gusta el base, pero realmente lo que es, a lo que explico, es que todos estos de JPL, pues, se lo pasan muy bien y están viendo el gatito. ¿Y por qué lo del gatito? Ahora vemos el que lo está controlando, ¿lo veis ahí? El que está controlando, lo que está es viendo todas las características de la recepción, pero esto sería un rollo si no ponemos algo visible. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, el JPL, el Jet Propulsion Laboratory? Pues, puso un, bueno, llevaba registrado un vídeo de ultra alta definición y entonces lo que ha hecho es transmitir ese vídeo y ver los resultados. Y los resultados, como habéis visto, la calidad de la imagen, pues es francamente buena. Es del orden de 300 y pico megabits por segundo. Eso ya es una velocidad en tierra de un internet bastante suficiente. Por eso lo del gatito, pues, es para ver que la calidad del orden de 30 millones de kilómetros de distancia, es decir, son 100 veces más lejos que la Luna, más o menos, pues, se ha conseguido. Está bien, ahora se está utilizando un telescopio óptico porque, en fin. Bueno, para esto, yo creo que simplemente, por favor, la propaganda de NASA, es decir, La razón por la que la Psyche es unica es que es metal riche. Es crecido que es un remnant core de un primer planetario. Uno de los ingredientes que se hizo hacer la Tierra y uno de los que no se puede ver en cualquier otra manera. Y es el primer objeto metal que la humanidad es ofrecer. Es decir, la evolución de un cuerpo planetario es una historia detección. Bueno, pues, con esto hemos visto los tres viajes un poco rápidamente, pero es el tiempo. Y ahí, bueno, yo creo que el ver los resultados habrá que esperar unos años. Es decir, que en lo del sol ya se van consiguiendo resultados porque ya está allí. Pero a estos todavía les quedan años para conseguir resultados. Y por eso lo que más me ha interesado es un poco el viaje y un poco algunas características. Con eso, si tenéis alguna pregunta, pues, evidentemente, si quieres, puedes ir a la luz. Gracias, sí. Gracias, sí.